Regresamos. Está también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y los órganos electorales locales. Es decir, es un sistema electoral sumamente barroco, quizá como no hay ningún otro en el mundo. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues es a la feria de las desconfianzas. Hemos venido generando efectivamente instituciones más en lo local y en lo nacional que en estos momentos, en esta elección particularmente, se mezclan y generan cierta confusión. Tenemos un modelo híbrido en el cual se supone que esta casa donde estamos es nacional. Instituto Nacional Electoral sería el responsable, en buena lógica, de organizar todo. Y organiza muchas cosas. El Registro Nacional de Electores, una buena parte de los procedimientos generales, impresiones de boletas, etcétera, dependen precisamente de esta casa. Pero al mismo tiempo se mantuvo este modelo de institutos electorales, se llaman OPLES ahora, y no se tiene una claridad meridiana sobre dónde está la frontera entre lo que hace el INE y lo que hacen efectivamente los OPLES. En algunos casos puede llegar a ocurrir que se pida la intervención del órgano electoral nacional o se pida efectivamente el que siga en el ámbito local, como ocurrió, te acuerdas, en Coahuila. Pero no me extiendo, es muy barroco y es producto precisamente de la gran feria de desconfianzas. Que el Tribunal y la Fiscalía existan como ámbito separado, los veo normal. Y si me permite subrayar, en las últimas semanas ha habido un discurso insistente por parte de las tres cabezas de estas instituciones, de que están trabajando en conjunto, de que no hay discrepancias, de que el diseño institucional los lleva a tener opiniones diversas, pero no tienen, como habíamos supuesto durante todo el proceso, visiones encontradas. O el mensaje que nos han querido vehicular y canalizar es que están trabajando exactamente en la misma línea. Ahora, doctor, bueno, usted dice, parte de la desconfianza el hecho de que tengamos un andamiaje institucional y legal tan robusto en materia electoral, pensando, por ejemplo, en Canadá, una ley federal de instituciones y procedimientos electorales como la que existe en México, o una ley de partidos políticos, pues es hasta inconcebible. Sí, sí, o sea, todavía tenemos niveles de desconfianza de tal manera, o sea, de tal magnitud, que yo creo que en estos tiempos todavía vamos a mantener este sistema tan barroco y tan complejo. Ahora tenemos una ventaja, es tan, digamos, complicado que votamos todavía con papel, un papel que es casi más seguro que el papel moneda, y eso cuesta mucho dinero, implica, digamos, un mecanismo que retrasa mucho el funcionamiento, porque todos los representantes de partidos tienen que firmar las boletas, todo, pero imagínate que tuviéramos un sistema electoral de voto electrónico, ahora podríamos tener esta suspicacia que se hackea, que si una potencia extranjera puede interferir en los resultados electorales, o que haya un problema, ¿no?, desde un virus hasta lo que tú te puedas imaginar. Hoy, digamos, viéndole el lado bueno a este sistema tan barroco, tenemos una garantía enorme de integridad electoral, es decir, es muy difícil que algo ocurra en los sistemas electorales, lo único que puede pasar es que se retrase el cómputo, se retrase la instalación de casillas, como ocurrió esta mañana, pero yo le veo, en este caso, una ventaja. Ahora, todo esto cuesta mucho dinero, y es un tema recurrente en medios de comunicación y en el sentir de la opinión pública. A su juicio, ¿esta cantidad de dinero vale la certeza que a cambio de esta cantidad de dinero se tiene en un procedimiento electoral en México? Mira, me haces una pregunta central, yo creo de manera clara que lo que gastemos en generar certidumbre es bueno, hombre, podríamos gastar bastante menos y dar la misma certidumbre, por tanto, las dos cosas pueden ser ciertas, yo creo que se puede ahorrar mucho en el sistema electoral, recordar, sin embargo, que se gasta mucho, pero hay ciertas funciones que no quedan en lo estrictamente electoral. Déjame subrayar, el uso de la credencial electoral, que es una función central que el Estado mexicano debería resolver, y no resuelve, porque deberíamos tener una cédula de identificación ciudadana, la da precisamente el Registro Nacional de Electores, y eso cuesta mucho, hay que actualizar el padrón, tener una credencial con todas las garantías, eso consume buena parte del presupuesto. El resto, también hay que recordárselo a tu auditorio, es una autorización del legislativo para que los partidos gasten mucho dinero, o sea, buena parte de lo que cuesta. La democracia se va en mantener burocracias políticas, o sea, los partidos viven del dinero público, y yo creo que se podrían plantear el tener menos dinero disponible en sus tesorerías, y reducir las campañas, empezando por una cuestión que a mí me parece fundamental, ¿por qué tienen que recibir un cheque del ámbito federal, y otro cheque en el ámbito local? O sea, estás duplicando los presupuestos de los partidos, y la verdad es que la gente se pregunta, cuando hay tiempos oficiales en donde hacen campañas, se ha horizontalizado el tema de las, digamos, acceso a redes sociales, que no cuesta tanto dinero, ¿por qué demonios tenemos que seguir gastando tanto dinero? Yo me plantearía un ahorro ahí, y eso supondría, de entrada, pues la posibilidad de un gran acuerdo entre todos los partidos, para decir, vamos a bajarle al financiamiento público. Yo creo que la certeza es buena, si pudiese bajarse sería óptimo, pero bueno, en estos momentos resolver el problema de la convivencia política con esa cantidad de dinero, pues yo creo que es un dinero bien gastado. Ahora, pensando en otro tipo de sistemas electorales, y en problemas que han tenido, recordemos la elección del año 2000, George W. Bush contra Al Gore, fue aquello, diríamos, una rumba, que de pronto sugeriría, o haría pensar que los estadounidenses también podrían aprender algo de lo que se ha hecho en México. Vaya, llegó un punto en que no sabía ni siquiera qué autoridad era competente para definir quién había ganado el estado de Florida, que fue el que resultó definitorio para decidir quién sería el presidente de Estados Unidos. En aquella ocasión, George W. Bush, aunque sin ganar el voto popular, algo similar a lo que ocurrió en la pasada elección entre Donald Trump y Hillary Clinton. Algo exactamente igual, efectivamente, porque ganó el voto popular Hillary Clinton, y sin embargo el colegio electoral no lo ganó. No, yo creo que los Estados Unidos son un modelo de lo que no hay que hacer. O sea, obviamente todos los sistemas electorales obedecen a ciertas particularidades de la historia de cada país. El nuestro tan barroco es producto de esta desconfianza. O sea, es producto del 88, es producto de la desconfianza de los actores políticos. Es decir, las cosas ocurren por una, digamos, particular condición histórica, pero tienes toda la razón. O sea, el sistema electoral norte de México es un desastre. Entonces, porque está muy descentralizado, son 50 elecciones, y no funciona bien. Yo creo que es un sistema que no deja satisfacción. El de México es bueno en términos generales, porque da certeza. Digo, administra 88 millones de votantes, y el padrón electoral es uno de los mejores del mundo. O sea, también tenemos cosas muy buenas. Pero te invito, invito por supuesto a tu auditorio, ustedes que llevan los temas internacionales, a que le echen un vistazo a la recomendación que acaba de hacer la autoridad electoral en Gran Bretaña. Es muy esbelta y no se nota. Tenemos que retomar el tema de una redefinición de las reglas electorales en Gran Bretaña. Entonces, las cosas por las campañas estas en redes sociales, noticias falsas, quien promociona estados de ánimos artificiales. Por ejemplo, buena parte de los trending topics los manejan robots. Entonces, tú tienes la impresión de que todo mundo está hablando de lo que ocurre aquí fuera del INE. Por ejemplo, que tienes unos señores que están bloqueando que porque no pudieron votar. Y a lo mejor es una creación artificial. No es verdad que todo mundo esté hablando de eso. Pero a través de robots, tú puedes crear esta efectivamente impresión de que es un gran asunto. Eso hay que regularlo, dice la autoridad inglesa. Por tanto, hay muchas cosas que aquí ya hemos efectivamente recorrido. Allá la confianza electoral había sido la norma. Hoy ellos están recorriendo el camino de la desconfianza. Están recorriendo el camino de la desconfianza y están queriendo tomar medidas. Hablando del caso británico, regresando al caso estadounidense, llevan 200 años haciendo elecciones. No tienen la costumbre o la tradición de robarse las elecciones. También estoy generalizando, pero quizá en México sí la tenemos. De ahí que sea un requerimiento todo este andamiaje tan barroco. Pero, por ejemplo, aquí la forma que tiene la boleta electoral presidencial se discute en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en una sesión televisada, pública, y que además está sujeta a algún tipo de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En Estados Unidos, por ejemplo, las boletas electorales, qué forma tienen, qué mecanismos tienen, qué tecnología, lo decide cada condado, ni siquiera cada estado, cada condado. Y unas maquinitas ahí que tú dices, a ver, están votando con esto. Es una cosa increíble. Digo, yo he visto, por ejemplo, si observador en varias de las elecciones en los Estados Unidos, vas a Nueva York y la gente vota con estas como máquinas tragamoneas. Es una cosa espantosa. No, bueno, ahí tienen que revisar muchas cosas y claramente hay temas en los cuales México va a la cabeza. A ver, en Estados Unidos y en las grandes democracias occidentales, el tema de la confiabilidad de la elección no había sido asunto relevante. Hoy lo empiezas a hacer. A ver, yo te planteo, tú que conoces bien estos temas, ¿qué es más confiable? ¿El padrón electoral mexicano o el norteamericano? El gerrymandering, ese que llaman ellos, lo hacen con la mano en la cintura. Si aquí lo hicieran la autoridad, aquí el responsable es el INE de la geografía electoral. Aquí sería un escándalo nacional. O sea, en eso estamos mejor. Claro, si uno quiere decir que el sistema en su conjunto nos deje más satisfechos. Pero déjame lanzar una, efectivamente, un globo de esperanza. Yo creo que después de esta elección, si se completa efectivamente el ciclo de las alternancias en este país, vamos a tener un efecto balsámico, de mayor tranquilidad y los mexicanos reconocerán, reconoceremos, que tenemos un sistema electoral competitivo que tiene todavía algunas cosas que se tienen que perfeccionar, pero en términos generales funciona. Otro sistema electoral, una característica muy puntual y que se hizo presente en la elección mexicana. Emmanuel Macron llega con este proyecto en Marche, a la presidencia de Francia, lo hace con 500 firmas y su acta de nacimiento. Para una candidatura independiente en nuestro país, lo que se requiere es verdaderamente un viacrucis. No, no, claro, o sea, el sistema de partidos en este país ha hecho, o sea, de ser un partido hegemónico de dueño único, pasó a ser un condominio y estos señores lo que pusieron fue una fortaleza para decir aquí no entra nadie más o solo entran partidos satélite que funcionan en coalición con uno grande para reproducirse. Todo lo demás lo han bloqueado, lo han efectivamente obstaculizado. Tratar de ser ciertamente candidato independiente en algunas entidades federativas era casi imposible, o sea, hicieron todo para que no ocurriera y los márgenes para, y las reglas para entrar al sistema electoral, o sea, la representación plena y poder tener una marcha son en este país, o sea, no nos podríamos imaginar a un Emmanuel Macron aquí, pues esto es un salbrón con no a Macron. Ahora, por otro lado también, candidaturas independientes para la presidencia de la República requieren un aparato de apoyo para verdaderamente ser competitivas que se parecen mucho a un partido político, ¿no? Pero tiene más requisitos un candidato independiente que un partido político, o sea, porque Margarita Zavala que estará en la boleta pero no será elegible, Jaime Rodríguez Calderón que será elegible y estará en la boleta, tuvieron que cumplir más votos, más trámites que el PES, que el PT, que el PANAL, que todos estos partidos que van a estar en la boleta y van a recibir los beneficios de una votación por estar ligada a una formación política más grande. Yo eso lo veo muy inequitativo e inconveniente. Para terminar, el resto de América Latina sistemas electorales, gozan de cabal salud, están en riesgo, la democracia electoral entendida como la entendemos nosotros, ¿qué diagnóstico nos podría dar al respecto? Yo creo que tenemos unas democracias muy politizadas, si me permites decirlo así, ves el caso de Brasil que tendrá elecciones en los próximos meses donde prácticamente todo está discutiendo, entre otras el papel de la judicatura, el cumplimiento de las normas, pero yo creo que la democracia electoral goza de cabal salud, Colombia acaba de tener elecciones, lo que supongo será o está en la agenda de discusión de los próximos meses en precisamente ese país o los próximos años es si tenemos o no segunda vuelta, somos la única república que no lo tiene, entonces en este caso parece que vamos a tener una elección más abierta, y el tema no va a generar más presión, pero yo supongo que para el futuro una buena parte de tu teleauditorio está pendiente de eso, a lo mejor el asunto de la segunda vuelta adquiere más relevancia en México, y en América Latina pues yo espero que la democracia resuelva lo que todos esperamos, no basta con elegir a nuestros gobernantes, queremos resultados concretos, queremos efectivamente la posibilidad de que los temas más importantes del país sean atendidos con prontitud, la democracia no solamente supone elegir gobernantes, supone soluciones políticas públicas, y por tanto yo creo que eso es lo que la gente está esperando en Uruguay, en Colombia, en Ecuador y en México. Esto fue parte de lo que nos dijo el doctor Leonardo Curcio, profesor investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y de la Universidad Nacional Autónoma de México al respecto del sistema electoral mexicano y de la realidad en cuanto a la democracia electoral de países y regiones como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y América Latina en general. Esto fue Capital Global, mi nombre René Palacios, le agradezco haberme acompañado, continúen la programación a De Efecto Televisión y como siempre, pásela extraordinariamente bien. Capital Global con René Palacios.